Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en este especial online que tenemos para mostrarles algunos secretitos o tips que ustedes quieran saber sobre los trabajos de la revista Cestería en Papel. Hoy les voy a explicar alguna base, digamos, una base que se hace con cartón, de uno de los trabajos que está en la revista, que es un fanal o un portabelas, o también, ¿por qué no?, un florero, un portaflorero. Lo que voy a usar primero, miren, yo tomé como medida o como base un florero. Entonces, primero voy a cortar en un cartón dos círculos, que tienen la medida de la base de este florero. Sobre uno de los cartones vamos a comenzar a preparar la base, que esto es sencillo, hoy no vamos a tejer, vamos a hacer una base mucho más práctica. Lo que voy a hacer es tomar las varillas y voy a colocar, voy a pegar, así, en esta base, cada una de ellas. Podemos usar pistola encoladora o con tiras de papel, de cinta de papel, vamos a ir pegando estas varillas alrededor de todo el círculo. Les conviene, por ejemplo, ir pegando así. Primero vamos a pegar en cuatro partes, ahí, de esta manera, así, pegamos así, y luego vamos a ir completando el resto. Para hacer este trabajo, tienen que poner una cantidad impar de varillas. Eso es importante que sepan que vamos a colocar número impar para poder tejer, ¿sí? Porque si nosotros colocamos número par, después no podemos seguir con el tejido. Bien, de esta manera vamos a comenzar a hacer esto. Miren, yo les voy a mostrar que ya lo traje acá, ¿sí? ¿Ven? Todo pegado, ahí, de esta manera. Acá, en este caso, yo lo usé, usé la pistola encoladora, ¿eh? Y qué hago, entonces, con la cinta, refuerzo para que esto no se salga. Esta, entonces, sería la base del trabajo, ¿eh? Es fácil y sencillo. Podemos hacerlo tanto en trabajos que sean así, redondos, o pueden ser cuadrados o rectangulares, como ustedes quieran. ¿Qué hago, entonces, acá? Esto no se tiene que ver en el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar para esto el otro cartón que cortamos anteriormente, y esto va a ir pegado acá para que no se vea todo eso que hicimos en la base, ¿eh? Esto va a ir así, se pega, para que quede prolijo la parte de abajo, el trabajo que también es muy importante. Bien, una vez que entonces ustedes lo pegaron, yo ahora lo voy a mostrar, para comenzar a tejer, ¿qué hago? Voy a girar el trabajo y levanto los parantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo daría vuelta así, al revés, podrían salirse estos parantes. Entonces, conviene que giremos y levantemos estas partes. Espero que les haya gustado y, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.